Hola, buenas tardes mosqueros, espero que estén bien en esta oportunidad. Vamos a estar hablando que esta mañana los presentamos con la Asociación de Mosqueros de Río Tercero y con la Fundación Río Tala Muchita. Justamente es uno de los proyectos más importantes de recuperación del dogrado. Nosotros lo vemos desde la óptica del pescador, por eso le ponemos proyecto de protección del dogrado, recuperación del dogrado, pero en realidad la verdad es que tiene un alcance enorme. Hola Diego, hola David, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Bien? Buenas tardes. Bueno, gracias Che, gracias por darnos el tiempo y qué lindas las fotos esas que estoy viendo allá atrás, ¿no? Viste cómo te preparamos, acá le salen. Sí, están todos, bueno. Che, pues ¿sabes qué? Les cuento dos o tres cositas así mientras se van uniendo los pescadores. Uf, pará que tengo que ir saludando a todo el mundo porque si no me retan después. Bueno, vos sabés que estaban mirando, estaban leyendo el proyecto con detenimiento hoy, toda la información que me has enviado, y la verdad que no estamos hablando de un proyecto de recuperación del dogrado, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que tiene una rigurosidad científica, como hace tiempo que no veo, sobre un medio ambiente. Así que, bueno, más que primero, antes que nada, felicitarlo porque realmente no es un proyecto de pescadores esto, ¿no? Por eso creo que va a dar mucho para hablar, ¿viste? Mientras seguimos, mientras se siguen uniendo, yo les quería comentar, yo no sé si en algún momento yo se los he contado, que era más o menos por el año, habrá sido por el año 85, no recuerdo exactamente si era el año 1985 o 1986, ustedes deben haber sido muy chico, hicimos junto a unos amigos de acá de Córdoba, que estaba mi padre junto con Rubén o Flaco Pinocchiaro, por ahí a lo mejor lo conocen como el Flaco, ellos descubrieron que el Dorado habitaba todo este río Tercio y toda esta cuenca, y bueno, fuimos una vez, me acuerdo, un fin de semana a recorrer todas estas zonas, fuimos a recorrer todas estas zonas de Almas Fuertes, todas las zonas del río Tercero y demás, y la verdad que encontramos en más de una prueba y testimonios que el Dorado había estado presente, yo no lo podíamos creer, yo era muy chico, pero me recuerdo que surgieron, eso simplemente lo quería comentar a modo de anécdota, que hace muchos años atrás ya había una idea de tratar de encontrar un poco todo esto, bueno, quería comentarles eso nada más, porque hace poco también tuvimos una charla con Alberto Angeleri, yo no sé si ustedes los conocen, pero es un muy amigo mío de toda la vida, compañero de pesca, que tiene 88, creo que cumple este año Alberto, Alberto es nativo de Almas Fuertes, y él me decía que recuerda haber visto los dorados colgados en el gancho, ahí en un puesto que hay ahí, o en un kiosco ahí al lado de la vera del río, así que bueno, está todo dicho, ¿no? Bueno, miren, lo primero que yo le quería preguntar era, un poco que tengo acá anotado es, yo ya lo sé, ¿verdad? Porque yo lo vengo viendo, ya he leído hoy todo el día, así que ya estoy andando, pero para las personas, para todos los amigos que sepan un poco cómo surge este proyecto, cómo surge y cuándo surge este proyecto, me gustaría que ustedes lo vayan contando. Bueno, primero saludarte a vos y agradecerte por esta oportunidad para contarles sobre los proyectos de la agrupación y la fundación, también saludar a todos los que ya se han conectado, nosotros, la verdad que con esto venimos realmente hace más de 10 años, 12 años, con el proyecto, pero que sí nace con la intención de la recuperación del dorado. Después nosotros, en ese tiempo hoy, fuimos modificando la forma de mirar y de entender, gracias a que los biólogos nos fueron asesorando principalmente, de que para recuperar una especie hay que pensar en todo un ecosistema, y de ahí es que se fue ampliando, pero David seguro le va a poder decir más de cómo arranca y con quién arranca por allá en el 2007. Claro, esto... Hola Federico, ¿qué tal? Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, gracias por estar mal. No, por favor, gracias a ustedes. Te contaba Diego, como contaba, la idea surge por allá en el 2007, incluso antes, cuando Aníbal Carballo inicia con ese proyecto junto con la Secretaría de Ambiente, y nosotros nos despertó la cabeza, o sea, fue toda una movida interesantísima que se generó desde la provincia, impulsada un poco por él, por Aníbal, y bueno, nosotros estamos muy chicos en ese momento. Disculpame que te interrumpa, cuando vos decís nosotros, ¿a qué te estás refiriendo? Muy bien, éramos un grupo de jóvenes que habíamos pasado por la educación, teníamos veintitantos años, habíamos pasado por la agrupación, estábamos afuera de la agrupación, pero siempre conectados con alguno que otro. Agrupación de pescadores, con otros. Con la APM, con la APM y el tercero. Y en ese momento andamos con muchas intenciones de formar una agrupación nuestra, propia. Nos pusimos en contacto con el presidente que en ese momento era Ricardo Constantino, presidente fundador de la agrupación, y bueno, en ese momento nos ofreció que si guiéramos que tuvieramos la continuidad sobre la APM, así que bueno, decidimos tomar las riendas en ese momento de la agrupación, y la verdad es que fue un éxito, comenzamos con cursos, en caída, empezamos a... Hola, 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 hola. Hola, hola, hay un problema de internet. Hola, 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 yo no, yo no, es muy probable, es muy probable que... Están teniendo señal de internet, ahora se han... Bien, bien, bueno, seguramente han tenido algún inconveniente con el internet, yo voy a enviar a... Nuevamente, le voy a enviar la... Le voy a enviar la conexión, a veces sucede que empezamos a tener inconvenientes... ¿Hola? Sí, regreso. Sí, 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 a veces hay problemas con las conexiones, por eso yo doy, lo hago únicamente con datos a veces, ¿viste? Y de esa manera a veces se tiene menos interferencia, sobre todo en este momento. Pero bueno, continuamos, perdón. ¿Dónde quedó la charla? Cuéntame. Que habían tenido su inicio con la agrupación y ahí se cortó. En ese momento empezamos a hacer cursos y demás para poder, bueno, captar gente y empezar de nuevo con las actividades propias de la APM, porque en ese momento eran solamente actividades de la APM, con algunas intervenciones de empezar a generar o sumarnos a las acciones del proyecto, ¿no? De la Sábado por la Secretaría de Ambiente. Y bueno, es así que en 2009, justamente la Secretaría de Ambiente nos convoca a participar de la primera siembra. 10.000 alevinos, ¿puede ser? 10.000 alevinos. Sí, 10.000 alevinos. Acá te voy a mostrar una de las fotos de ese evento. Estos fueron los bichitos que trajimos en ese momento. A miércoles. Acá, es chiquito, ¿eh? Chiquitos, son juganiles de... Ah, bien, en la foto parecen grandes. Sí, sí, parecen grandes, son chiquitos, tienen 15 o 20 centímetros, juganiles, simplemente. Y bueno, ese fue el puntapié. A partir de ahí, de ese momento, nos pusimos con la cabeza apuntada a ese objetivo. Y como te dijo Diego recién, si bien el proyecto inicial fue apuntado hacia el dorado, pero hoy es mucho más amplio. Es un proyecto que involucra a todas las especies hípticas del río, básicamente en la recuperación de las mismas. Así que, bueno, la verdad es que eso fue escalando junto a la vez con la APM, hasta el día del punto, bueno, que hace dos años, ¿sabes? Como fundación, hace dos años que trabajamos, como fundación Río Talamochita, en lo que son las actividades más relacionadas a la parte científica y educativa en torno a la biodiversidad del río, y con la agrupación de pescadores con mosca, con las actividades más relacionadas a lo que son cursos, eventos de atado, y todo lo que tenga más que ver en sí con lo que es la pesca. La verdad, me quedé gratamente sorprendido por habiendo leído el trabajo en detalle, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros conocemos lo que es el proyecto desde el punto de vista del pescador, y bueno, es muy lindo, pero esto ya, como te digo, tiene un rigor científico diferente, y inclusive, recordame los nombres, si están bien, los biólogos están constantemente dándole soporte a este proyecto. Miguel Casalino, yo lo conocí cuando estuvimos allá en la charla, que él estuvo en la exposición, que él dio una presentación muy interesante, y después está Dominico, Dominico, que yo no lo conozco. Jael Dominino, él trabaja en los parques nacionales, él ha trabajado con nuestra agrupación y con otras agrupaciones de Córdoba en algunos trabajos con lo que son las truchas, con él trabajamos en el río Perdicita con el tema de truchas, y él fue el primer biólogo con el que nosotros empezamos a hacer tareas científicas, después cuando se suma Miguel Casalinovo, ellos también empezaron a trabajar juntos, no solamente con nosotros, sino con otras agrupaciones también, y de ahí es que vos hablas con ellos, y ellos dicen que son los biólogos de la fundación, y nosotros lo sentimos así porque realmente son los biólogos de la fundación, están todo el tiempo dándonos soporte, asesoramiento, escribiendo informes, proponiendo cosas, la verdad que a ellos le tenemos que agradecerle toda la parte científica de la fundación, y gracias a ellos, sin duda. Bueno, se ve el trabajo, se vio el trabajo, yo ya te digo, me quedé muy impresionado. Ahora, si les parece, yo tengo una serie, como siempre tengo una serie de preguntas, que las voy haciendo, poniéndome en el lugar del pescador, como yo les dije, la idea es, hoy nos ponemos en el lugar del pescador, y buscando un poquito algunas respuestas, a ver que ustedes nos pueden ir dando, yo les quería preguntar, ¿cuáles son los principales problemas que hicieron, que ustedes piensan, por lo menos los biólogos piensan, que hicieron desaparecer el dorado, al menos en el área esta, en la cuenca? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el principal problema que hizo que ese dorado no estuviera más? Bueno, principalmente, o sea, lo que habría que hacer es un breve resumen de cómo es la cuenca. La cuenca nuestra nace en el río Tabaquillo, en la base del Cerro Champaqui, se va juntando con otro río, después tiene todo el sistema de lagos, el Cerro Pelado, Embalse, Segunda Usina, Tercer Usina, Lado Piedras Mora, y a partir de ahí, hacia abajo, se va encontrando primero, con lo que es el dique de Villa María, ahí tiene una represa, después tenemos más aguas abajo, y hay un Azud a la altura de Belville, bajito, pero es un Azud que no deja de ser una barrera física. Para los que no saben, un Azud es prácticamente una represa, es una represa que deja pasar muy poca cantidad de agua. Exactamente, deja pasar muy poca cantidad de agua, y que dependiendo de la altura que tiene, por ejemplo, los bichos, los peces, podrían subir o no, según el caudal que tiene el río. ¿Sí? Hay veces que esos Azud, cuando son bajos, y el río está alto, pueden ser sorteados sin ningún drama, por los peces, pero después nos encontramos con uno más abajo, yo le decía el de Belville, es relativamente bajo. Uno un poquito más abajo, está el de San Marcos. Generalmente estos Azudes se construyen en el río, con la intención de frenar el agua, embalsarla y desviarla, por ejemplo, para una toma de agua, como es en Belville y en San Marcos. Bien. Seguimos un poco más abajo, el río tercero se junta con el Saladillo, y forman el Carcaraña. Sí, el Saladillo es la cuenca del río Cuarto. Río Cuarto. Se junta con el tercero, forman el Carcaraña. Ahí, ya en la provincia de Santa Fe, como río Carcaraña, nos encontramos con la represa de la empresa Molino Semino. Esa es una represa muy alta, que solamente en condiciones de crecientes extremas, se ve superada por el río, por el caudal. Te puedo decir que ahora es la última vez que fue superada, fue en el año 2016, con una creciente muy importante. Y ahí tenemos un tema que ha cambiado en los últimos años. ¿Por qué aguas abajo de la represa esta que está en el Carcaraña, que es la de Molino Semino, aguas abajo estaba lo que era la represa de Andino, y la represa de Lucio B. López? Eran dos barreras físicas más que tenía el río Carcaraña, que se cayeron, por las grandes crecientes, hace más de 10 años ya se cayeron, digamos como que se rompieron por las grandes crecientes. Entonces el río ahí ya no está más ni interrumpido. Si uno sigue un poquito más abajo, ya el Carcaraña se une con el Coronda, y el Coronda ahí cerquita entra el Paraná. Sí, señor. Bueno, entonces, muchas de las especies migradoras como el Dorado, el Sábalo, algunas especies de Bagre, Bogas, y otras tantas que son migradoras, muchas veces invocaban por el río Carcaraña, o sea, del Paraná por el Coronda, del Coronda por el Carcaraña, y encontraban una primera barrera en Lucio Belópez, que no está más, el primero, perdón, Andino, después Lucio Belópez, y después Carcaraña. Cuando, si uno se va a los relatos que te habla la gente de esa zona, ¿qué te dice? Que aguas abajo de la ciudad de Carcaraña, que es donde está la represa Molino-Semino, te dice que ahí prácticamente no había ya peces en los momentos que tenían las otras dos represas más abajo. Pero cuando se da esas represas, Carcaraña, en ciertas épocas del año, explota de peces, ¿sí? Principalmente en ese año. De mirado es importante como uno que no mencione, el surubí. Llegan hasta abajo y llegan hasta abajo de la represa de Carcaraña. Entonces, a partir de ahí, solamente en condiciones muy extremas, decrecientes, muy grandes, los peces pueden subir. Entonces, si no lo pueden hacer, las poblaciones que puedan haber quedado acá arriba, no nos olvidemos que también en algún momento hacen lo que es la migración descendente. Entonces, puede que hayan habido algunos acá en el año 85, 90, que hayan quedado acá arriba porque no han podido subir en alguna creciente o porque hayan dado de antes, pero cuando hicieron esa migración descendente y se fueron de nuevo hacia el Paraná, cuando quisieron volver a subir, a no ser que haya una creciente muy marcada, no pueden volver a subir. Bueno, de todas maneras, a ver, la pregunta, la pregunta inicial mía era qué es lo que ustedes les pensaban que es o afirmaban que es lo que fue lo que limitó a los dorados. O sea, porque podría haber sido la población, podría haber sido la contaminación, podrían hacer, pero bueno, en este caso estoy entendiendo que la respuesta directa son las múltiples barreras que se han puesto en el río que impiden el tránsito de los peces, la repoblación, el lío, a ver, eso, eso lo que podría ser una explicación, bueno, clave, ¿no? Lo que pasa es que, Federico, ¿sabes cuál es el problema más grave de esto? Porque si la represa tuviesen 20 años, bueno, se podría llegar a pensar que hace años atrás, pero el problema está que las represas tienen 150 años de construir. Bueno, bueno, ahí hay un tema que te quería yo preguntar. Claro, eso es muy importante, ¿por qué? Porque hace 150 años que la migración está cortada, porque en ese momento, al haber tres represas de ese tipo, eran realmente infranqueables, impasables, por tres represas de toda esa cantidad de peces. Y no te olvidemos que también, cuando se instala acá, el polo químico, tenemos un polo químico muy importante, que en su momento, en los 40 o 50, la verdad que el control de la fluente era cero. Con lo cual, en esa época, la contaminación era muy grande químicamente. Y entonces, fue marcado la contaminación, la pesca excesiva, las represas, o sea, fueron un montón de factores que fueron determinantes para devastar, básicamente, el río en su potencial ético, digamos, las peces. Realmente, cuando yo era chico, nosotros somos chicos, tenemos 40 años los dos, eran muy escasos las peces que había acá de hace 30, 40 años atrás. Y la verdad es que, bueno, con el paso del tiempo, las represas se cayeron, bueno, quedó solamente esto, porque han quedado dos que son barreras directas, por lo que me estás diciendo, y dos más que son barreras que ofrecen una gran limitación. Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Y hoy, también, somos conscientes que... Bueno, yo quiero, yo quiero, yo soy medio, medio, viste, con las ideas, hasta que no, por eso, me tienen que, a veces, disculpar ese tema. Pero, vos sabés que, yo pensaba que no solamente es la cuenca del río Tercero, sino que, a ver, acá estamos hablando que está la cuenca del río Cuarto también, ¿verdad? Porque a partir de los bañados del salado, podrían tener dorados. Hay, Federico, hay, 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 hay también. Tenemos gente que durante el año pasado nos estuvo contando y registrando, hay un solo pescador que capturó 100 dorados en la temporada entre septiembre y marzo que vino la cuarentena y se cansó de ver cardúmenes de dorados. Ah, en la zona del río Cuarto. En la zona del río Cuarto, en la zona del Saladillo, en la misma laguna de la Elvesia, que están todos ahí conectados. O sea que, a ver si me equivoco, en alguna, hasta podría haber más limitaciones en las otras dos represas e incluso en el asud de Villa María que sobre la otra. Porque, a ver, si tengo posibilidades que haya en el salado, eso ya, eso ya es posterior, ¿verdad? Es más abajo, agua más abajo, sé lo que significa. Claro. A ver, es real. El Saladillo tiene, tiene un par de barreras menos. No sabemos cómo será el tema de la elección de los peces con el tema de la salinidad. ¿Les gustará más invocar para el lado del Saladillo o les gustará venir más para el río Tercero? Entonces, empiezan a jugar otros factores que, bueno, está todo a determinar. Nosotros siempre con esto aprendimos con los biólogos a plantear hipótesis. O sea, a ver, estos son signos de interrogación. ¿Sabemos qué hacen? No, bueno, para responderlo hay que hacer estudios. De ahí, te lo hemos adelantado, por ejemplo, estamos haciendo marcaciones de peces. Eso, sin duda, eso lo tengo todo para revisarlo. Pero, la verdad, la verdad es que cuando vos decís, cuando vos decís recién que son obras que tienen más de 150 años, me dijiste, la del Molino. y la verdad que, a ver, una mejor explicación que las cosas se deben cambiar es porque obviamente la civilización y las necesidades son totalmente distintas y la manera en la cual entendemos el medio ambiente es completamente distinto ahora que hace 150 años atrás, ¿verdad? Entonces, yo creo que mínimamente tiene que haber una, se tiene que asegurar el libre paso de los peces. Yo pensaba, ¿cuál es la solución? A ver, la verdad es que mínimamente, mínimamente tiene que haber, yo no digo, yo no digo, no creo que sea una última instancia sacar esas represas como se hace en Estados Unidos, ¿verdad? O se hace en el primer mundo. En el primer mundo se determina que esos son elementos que deterioran y que producen una interferencia y se lo saca, es muy simple. Y más si tiene 150 años, vuelvo a repetir, no es lo mismo la problemática que había en ese entonces que los planteos que hoy se hacen, ¿verdad? Porque no estamos hablando de pesca, estamos hablando de migración de peces nativos, estamos hablando por eso creo que es una cosa a entender, pero sin duda tiene que haber un sistema muy razonable para mantener esa migración, eso es lo mínimo requisito que se tendría que hacer a todo este tipo de emprendimientos, empresas o gobiernos locales, ¿verdad? Como podría ser, no sé, Villa María y demás. Mirá, déjame contarles algo, Federico. yo te mencioné recién una gran creciente en el año 2016. Hablando con la gente de la Universidad de Río Cuarto que viene muestreando hace años la zona del Saladillo y la laguna de la Helvecia y nos dicen, chicos, nosotros los dorados los empezamos a ver en el año 2016, después de esa creciente. Entonces, ese factor evidentemente marcó un antes y un después. Y para nosotros también, porque a partir de ese año empezamos a ver más allá de las tareas que nosotros podemos haber hecho de siembra, de traslocación, que siempre estuvieron concientización de pechar por un proyecto, por una idea para que se conozcan y se visibilicen todas estas cosas que estamos hablando como por ejemplo lo de las barreras físicas. Pero más allá de todo eso, en realidad los dorados principalmente y los grandes cardúmenes sábalos empezaron a ver después del 2016, pero después de septiembre del 2019, o sea, de hace muy poco, es como que yo te diría, che, esto explotó, explotó la pesca, no había un día que no vayamos dos horitas al río y que digamos, che, tuve tres piques, mirá, saqué un doradito e iba el otro para arriba y también pescó y un día decimos, che, hagamos una bajadita badeando de cinco, seis horas y nos sacamos seis, siete dorados y teníamos quince piques, para nosotros fue una locura porque una cosa es de vez en cuando ver un dorado pescar un dorado a esto que te cuento que fue posterior a septiembre del 2019, pero ¿sabés qué cambió en septiembre del 2019 y que también cambió y también lo vieron la gente de Río Cuarto? que después de tanta insistencia con el tema de la represa en sémino, arreglaron la escalera de peces y la abrieron, tiene una escalera de peces, estaba cerrada. Pero que tiene una, la lectura del biólogo es que tiene un paso, te digo, me lo comí todo al archivo, al estudio, así que, que tiene un paso bastante ineficiente es la palabra, o sea, muy, bueno, no obstante, estaba cerrada. Estaba cerrada, no funcionaba por más de 40 años desde que la construyeron, porque no se construyó al inicio de que se hizo la represa, se construyó posterior a que se hizo la represa, pero estuvo cerrada, cerrada, bloqueada, es más, la gente en Carcaraña amontonaba los bichos hasta el último escalón y los juntaban con un canasto uno de arriba los empujaba y se volvían. En septiembre del 2019 la abrieron y vos fíjate que a pesar de la ineficiencia manifestada por los biólogos y por todos los que son especialistas en escalas de peces, aparentemente hubo un cambio pero radical en la cantidad de peces que se empezaron a ver arriba principalmente de los migradores, sábalos y dorados y empezaron a aparecer bogas y coincide con una contratación que hacen ellos en la gente del Molino con un escribano público que hicieron una contratación de cuántos peces subían por minuto y yo leí el informe del escribano más allá de que lo hicieron con un veterinario que a lo mejor no hacían una identificación de las especies una identificación estricta pero a grande rasgo lo que manifestaban era que por minuto subían grandes cantidades de sábalos bogas y dorados y excepcionalmente algún bagre y eso es coincidente con lo que después nos pasó a nosotros después de septiembre entonces nosotros decimos fíjate antes del 2016 nosotros la verdad que si bien íbamos poco al río no había tantos registros más que estos que vos contaste de gente que contaba que en aquellos años habían bichos colgados de los ganchos o algún otro registro que nosotros cuando nos pusimos a investigar nos contaron que la gente de arma fuerte agarraba abajo del vertedero pero como se vio posterior a septiembre del 2019 la verdad que el cambio fue tremendo entonces yo creo que eso acentúa todavía más esta este interrogante que nosotros teníamos de que es la represa la que principalmente influye porque nosotros te podamos en la forma que nosotros lo expresamos vos podés decir que nosotros te estamos respondiendo que sí pero la verdad es que nosotros no dejamos de contemplar todos los otros factores sabemos que las barreras químicas sabemos que la cuestión de los manejos de caudal sabemos que hay otras cosas que influyen pero con toda esta data es como que todo todo parece ser que el principal influyente es la barrera física por lo menos con la inmigración ¿no? por lo menos con la inmigración después de si se quedan residentes o si proliferan si se reproducen o si no y si toda esta cuestión los los movimientos de inmigraciones son la esencia de la supervivencia de estos peces ¿verdad? o sea las migraciones se suceden porque van una especie va atrás de otra y se van alimentando y van y esto sucede en todo el mundo animal no sucede únicamente en el río Paraná con los dorados sucede en todo el mundo animal entonces sin duda sin duda está demostrado esto aunque sea no empíricamente o parcialmente está 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 demostrado ¿no? realmente bueno creo que hay una manera de seguir trabajando ahora con estas empresas que ante los hechos hay que va a haber que realizar va a haber que realizar los cambios que correspondan ¿verdad? porque sin duda esto inclusive estamos hablando porque es un tema interesante porque ustedes están haciendo muchos muestreos de todo tipo ¿verdad? inclusive pesca con sistema con electro fishing que es hacer pequeñas descargas en el río que hacen que los acá te muestro ahí estamos trabajando con el equipo de electro pesca no sé si se alcanza a ver una línea las taraharilas que disparan pero bueno sí 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 señor los sistemas más eficientes para para identificación de especies que nosotros en nuestro río llevamos ya identificada 24 especies de peces lo cual no deja de sorprender a a todo el mundo acá cuando vamos a los colegios a dar charlas las mismas maestras de biología no pueden creer lo que tenemos acá pero pero sí estamos perdón que te interrumpí para mostrarte pero no no tal cual tal cual pero yo iba iba también a la distancia ¿verdad? porque a ver es inexorable la pérdida de peces la pérdida de dorado de de sábalo de boga y demás a lo largo de 300 y pico de kilómetros que van pasando a través de poblaciones que 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 bueno que van depredando en el del río pero además de eso quiere decir que ya hay una pérdida natural pero llegan allá arriba ¿verdad? porque los muestreos se hacen en tres zonas las leyes ¿verdad? y nosotros los muestreos en realidad se van haciendo nosotros tenemos más puntos de hecho se van haciendo principalmente aguas arriba y aguas abajo de ciertos puntos por ejemplo acá de río tercero hemos muestreado aguas abajo aguas arriba perdón de todo lo que son los efluentes del polo químico y después hemos muestreado aguas abajo de río tercero donde ya pasó por el polo químico cuando ya pasó por la parte de la salida de los efluentes cloacales de todo lo que puede llegar a impactar una población como la nuestra y lo mismo se hace aguas abajo o sea se sigue se muestre aguas arriba de Villa María y aguas abajo después se siguió muestrando hasta la unión con el Saladero perdón que ahí don Pepe pide que le acerquemos la placa esto no sé si se alcanza a ver ahí bien el tema de la electropesta acá se alcanza a ver una targarina escapando de la descarga y acá se ve otra targarina escapando de la descarga son dos líneas de barro que se levanta del polo ahora sí ahora lo veo claro el equipo está acá el equipo está ahí con con Miguel que es el de nuevo y bueno ahí nosotros asistiendo acá buscando bueno agarrarlos antes que se nos escape y tratando de no meter la mano en el agua David te puede explicar lo que te pasa cuando está la descarga es como que da la patadita así como que te quedas más sensible yo les hago una consulta hay una la gente de la de la de la empresa esta que sería la principal está al tanto está al tanto de este inconveniente que ellos están generando lo mejor sin 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 conocimiento real verdad de la situación porque volvamos volvamos a tomar 150 años verdad o sea no estamos hablando de entonces están al tanto de la problemática que se está que se está generando lo han puesto en torno a eso yo te digo nosotros como grupo estamos trabajando tratando de armar todo una red de trabajo si la agrupación y la fundación sabe sabemos y tenemos claro que solo no vamos a poder lograr un proyecto tan ambicioso como es la recuperación de la biodiversidad en un río y cuando nos ponemos a ver investigar hay mucha gente que está trabajando con el mismo interés a lo largo de la cuenca en ese sentido los mismos chicos de la agrupación de Villa María la gente de la fundación Nuestro Río de Belvil y la gente de un club de Casilda que hace no sé más de 30 40 años que viene peleando con la gente del Molino por esta situación ellos saben que a ellos que están inmediatamente por arriba de esa represa los afecta de una manera que ellos hasta han cuantificado cuánto vale un terreno aguas abajo de la represa y cuánto vale arriba y ven cómo se sobrevalora todo aguas abajo porque abajo hay pesca hay clubes de pesca hay balnearios hay un montón de cosas que aguas arriba está para ellos todo muerto entonces vienen peleándose mucho nosotros con ellos nos hemos juntado es más en el 2018 cuando esto se le planteó a la Secretaría de Ambiente de Córdoba se hizo una reunión interinstitucional participaron otros intendentes que están relacionados a la cuenca otras ONG como la nuestra se firmó un convenio de cooperación mutua ¿para qué? para contribuir en la eliminación de las barreras que impiden la libre migración de los peces ¿sí? obvio que la empresa está al tanto lo que sí te puedo decir que ha habido un avance a fin del año pasado y a principios de este año la empresa nos propuso tener una reunión de que nos juntemos que se junten los biólogos nuestros con los biólogos que ellos están contratando van a empezar a trabajar con la Universidad del Litoral para hacer un estudio también ellos entonces por lo menos ya hay un cambio en que el tema está instalado me parece que ya no es como hace 10 años atrás que se miraba para otro lado y que parecía que ese no era un problema y que ellos tenían todas las autorizaciones y punto me parece que se ha avanzado mucho en eso nosotros claro sin duda el hecho que nosotros estamos planteando acá en esta charla y haciéndolo visible realmente ¿verdad? porque vuelvo a repetir a mí detectar el problema es el principio de la solución ¿verdad? lo demás es todo estudio pero si es un problema hay que ir directo a ese problema ¿no? o por lo menos dialogarlo conversarlo ver cómo cómo son las acciones a llevar ¿no? nosotros mira en marzo tuvimos una conversación telefónica y iban a venir ellos en realidad primero ya se juntaron ellos con los biólogos cuando digo ellos son los directivos de la empresa y posterior a la reunión que tuvieron con los biólogos tuvimos una conversación telefónica para hacer una reunión ellos iban a venir al río tercero iban a charlar todos estos temas ver si de alguna manera se puede se puede llegar a ellos están planteando otras soluciones alternativas a lo que sería sacar la represa pero bueno nosotros siempre decimos como grupo siempre lo que tratamos de hacer es visibilizar está claro visibilizar una problemática tratar de contribuir con las soluciones posibles nosotros en todo sentido con las industrias químicas de acá con la gente del molino con todo entonces nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo entendemos que hay cuestiones que tal vez en las generaciones más viejas era más difícil de que les entre en la cabeza las cuestiones del medio ambiente pero estas empresas van cambiando su dueño o ya vienen los hijos y que ya piensan distinto y ven distinto y a lo mejor se pueden plantear soluciones que realmente pueden ser muy beneficiosas para el río nosotros cuando vamos a toda la biodiversidad y principalmente lo que son especies ípticas o sea yendo peces ahí recién le había que César me preguntaba si molino no tiene escala si molino tiene la escala de peces es la que hablamos que es ineficiente pero algunos suben pero sin duda que muchas de las especies de migradores como por ejemplo el surubi probablemente no suba por ahí entonces una escala de peces puede ser una forma de mitigación de un impacto o sea disminución de un impacto pero no la solución entonces creo que hay que ir por más o sea por buscar alternativas no sé había gente en un momento que había plantado hacer una especie de un bypass bueno pueden ir apareciendo nuevas tecnologías que a lo mejor pueden solucionar el problema y la empresa puede salir a su uso del recurso no lo sabemos pero yo creo que el hecho ya de abrir la puerta al diálogo no es algo menos sin duda sin duda la verdad le hago una pregunta yo hoy estaba leyendo que están instalados tres puntos que los llaman data loggers son puntos de análisis de lectura de todas las variables me imagino ¿le pueden contar un poquito a los pescadores a ver de qué se trata? Sí, básicamente el data loggers es un elemento que mide la temperatura del agua se puede programar tiene un software un soporte entonces básicamente se puede programar como uno quiera se instala es complicada la instalación porque bueno es dotante vamos a decir tiene una cadena se sumerge hay que tratar de ponerlo en lugares bastante cuidados para que ni la corriente se lo lleve ni que quede dispuesto a manos de de chico o agente despreensiva que lo puede ayudar a dañar o llevárselo así que justo hemos podido rescalar uno este fin de esta semana y bueno básicamente es un instrumento que nos sirve para medir la temperatura del agua durante todo el año hacer un seguimiento todo el año si hace falta ir a revisarlo a bajarlo o levantarlo todos los datos e instalarlo de nuevo revisar si esté todo bien que no se haya filtro de agua y demás cosas pero bueno básicamente es para eso y hace disculpa disculpame David que no lo sea esto hace una medición de la composición química del agua para un eventual ¿no? no la química no únicamente temperatura este elemento la verdad que hay elementos que ya pueden medir de composición química pH sanidad conductividad y todas estas cuestiones pero este no es el caso de este elemento esto es solamente temperatura y mide en este caso en un programado cada cuatro horas cada cuatro horas va tomando la medida y nos va guardando la información una vez levantada después se tira un perfil de temperatura dada la la complejidad de empresas que tienen ahí radicadas como este polo petroquímico y demás no sería conveniente más allá de la pesca ¿verdad? para para el ecosistema y las personas no sería conveniente que haya una lectura constante de la para evitar un fluente de agua o una situación que pueda perjudicar no solamente a las personas ¿verdad? Sí, sí estamos trabajando en eso hay una posibilidad Mariano Mariano está trabajando justamente en un sistema parecido que lo tenemos que instalar que bueno falta un par de cositas para poder instalarlo pero básicamente esto es medio hogar en el seque la idea es apuntar ya bueno a un ente que nos nos pueda facilitar o bueno con recursos propios que es difícil conseguir la verdad son bastante costosos esto es de interés provincial no es de interés de un club de pesca te cuento que en enero a fin de enero un evento de un derrame en petroquímica bueno esa era mi pregunta tengo justo la pregunta que tengo anotada bueno me adelante en realidad perfecto posterior a ese evento policía ambiental le exigió un dispositivo a la empresa para ver en tiempo real salinidad ph nosotros no tenemos acceso directo a esos datos pero pero la verdad que tanto al municipio como a las mismas empresas químicas se lo estamos planteando de que bueno podamos acceder a los datos no solamente para la fundación sino para la sociedad en general porque como bien vos decís esto es una cuestión de que nos interesa a todos de que si de pronto pasa algo de que uno pueda conocerlo en tiempo real no esperar a tener algún efecto o que pase algo porque esta vez fueron los peces si bien no fue menor obviamente que si hubiese habido gente bañándose justo en ese momento agua debajo de ese efluente que sabemos que normalmente hay gente podría haber sido algo realmente mucho más serio por suerte fue de noche y no pasó nada pero en ese sentido bueno pero hay gente que consume el agua directamente para riego de plantaciones para a ver me parece que es un tema delicado ¿no? ¿qué no lo hago? no, cuéntame resulta que bueno en ese sentido uno de los azules que tenemos río abajo es en San Marcos San Marcos Sur y y bueno justamente ellos tienen una planta potabilizadora para eso es el azul que tienen para levantar agua y venden venden agua a varias poblaciones de la zona y ellos notaron ese cambio de salinidad y de pH sobre todo salinidad pero entonces lo que hicieron fue dejar pasar esa ola de salinidad que duró como cuatro días que fue bajando básicamente y tuvieron que dejar de bombar y traer agua porque estaba en malas condiciones para la venta porque ellos lo venden entonces bueno básicamente cortaron el suministro durante varios días y recién cuando pasó esa ola de salida pudieron nuevamente restablecer ese servicio qué bárbaro ¿no? sí, sí complicado qué bárbaro realmente estamos un poco en el nombre de las cavernas parece en algunos aspectos ¿no? que realmente hay cosas que son increíbles fue un accidente fue un evento que no estaba previsto no es que algo suceda habitualmente pero bueno la idea es justamente que no suceda nunca pero está la salud de las personas también ahí ¿no? vamos miren el tiempo yo le veo el tiempo cómo está volando por eso yo quiero sacar dos las tres cuatro ideas principales que me quedan porque tenemos una hora nomás ¿viste? y después lo que quedó en esa hora es lo que después lo van a poder ver y seguir consultando la marcación de peces tanto sábalo dorado hemos estado viendo yo por lo menos he visto todas las fotos en la marcación de los peces y de los dorados ¿nos pueden decir a la comunidad pescadora de qué se trata ese proyecto qué es lo que persigue y sobre todo qué es lo que tiene que hacer una persona cuando se encuentra con un pez con estas marcas con esta marcación porque sería muy importante que todo el mundo sepa que haya bueno básicamente apuntamos a sábalos y dorados porque son dos de las especies migradoras que tenemos el dorado tiene la posibilidad de recapturarse a caña el sábalo no pero la idea es que ya sea con pesca convencional con mosca sea cual sea el sistema que se use si alguien captura un dorado y tiene la marca que es un tag de color amarillo que tiene un numerito que a veces con el paso del tiempo se suele tapar pero raspándolo un poquito se descubre el número básicamente el pescador lo que tiene que hacer es anotar el numerito sacarle unas fotos si es posible a esa zona porque nos sirve para ver si el tag lo está lastimando o no si hubo una reacción inflamatoria en la zona o no y una vez registrado el número tratar de georreferenciar el lugar tratar de decir bueno lo pesqué en tal zona si obviamente tienen coordenadas GPS mucho mejor pero si no al menos poder decir bueno estaba del puente viejo para abajo mil metros o sea tratar de tener un punto de referencia en lo posible si tienen para medir con un centímetro tomarle largo nos interesa la longitud y si tienen una balanza registrar el peso con todos esos datos después nos reemiten a la red de la fundación Río Taramuchita a través de un mensajito por privado ya sea del Instagram o de Facebook y nos pueden reenviar esa información que para nosotros es útil principalmente para saber por ejemplo si se capturó en el mismo lugar si se movió para arriba si se movieron para abajo si aumentó de largo de peso o sea son todos datos que para nosotros son útiles o lo que vamos por un proyecto más ambicioso pero mucho más costoso que es marcarlos con chip y seguirlos con radiofrecuencia la fundación un poco también tiene esa ambición y la intención de conseguir los recursos económicos para poder hacerlo y seguramente el estudio ahí va a ser mucho más rico porque poder seguirlo con radiofrecuencia nos va a dar no, sí por supuesto por supuesto por supuesto además hay una realidad que es la siguiente si vos tenés un depredador que está pescando y se sacó 10 dorados y está totalmente en falta lo que menos va a hacer es darte una información de nada entonces la información te la va a dar un pescador deportivo entonces hay una limitación muy grande ya en esa situación pero bueno se espera también un poco la buena voluntad la buena voluntad la colaboración obviamente para nosotros para contarle así a los pescadores nosotros que vemos que hay lugares en el río que tiene una estructura que evidentemente hace que le guste a los bichos y nosotros vamos en enero y los vemos ahí vamos en junio y los vemos ahí vamos en octubre y los vemos ahí entonces nosotros creemos que hay poblaciones que son totalmente residentes decimos así le ponemos la palabra creemos porque si decimos sabemos que son residentes los biólogos nos van a retar porque no son datos hasta que no lo tengamos confirmados pero nosotros los vemos y nos pasa con las truchas en Córdoba donde uno pesca normalmente a vista uno ya sabe dónde están y va en una época están y va a los dos meses y están en el mismo pozo y con los dorados está pasando lo mismo nosotros vemos que ciertas poblaciones de dorados muy probablemente sean residentes bueno un poco el estudio de marcación nos va a terminar de dar el dato ese de confirmar eso de que si son poblaciones residentes o no pero además de eso después empiezan a aparecer un montón de otras cuestiones otros intereses te digo nosotros estamos firmando ahora un convenio con la Universidad de Río Cuarto tienen un becario de CONICET que va a hacer un estudio genético de los dorados del Río Cuarto y del Río Tercero y de las Tarariras y la fundación va a firmar un convenio de cooperación mutua y la verdad es que ahí vamos a tener más datos todavía ya metidos en el tema genético o sea desde el punto de vista científico hay un montón de cosas y cada vez que nos vamos metiendo en una aparece otra así que más allá de la marcación esta inicial que ahí le remarque longitud peso el número del tag una fotito y el lugar insisto más allá de eso vamos por uno más ambicioso que es marcarlo y saberlo con tal de frecuencia otro más ambicioso que es ver la genética bueno empiezan a haber un montón de cosas ahí que se van a abrir los caminos escúchame Diego David ahora ya que estamos hablando un poco puntualmente de la pesca cómo fue cómo fue ese primer dorado que que sacaron a ver cómo fue el hecho después de haber trabajado tanto en ese proyecto de haberse metido con una caña de mosca y haber logrado sacar ese primer dorado qué tema que pidió qué tema que pidió yo los iba a enganchar los iba a enganchar qué sintieron ese es el tema más lindo que vamos a tratar hoy es el tema más la verdad es que venimos bueno venimos de una en ese momento venimos de una traslocación que habíamos ido a Caterraña y hacía poquito y y bueno primer contacto que tenemos en la acopación listo estoy al poco tiempo de ese evento en el balneario el primer balneario de acá de Río Tercero sí 20 kilómetros más abajo de donde se ve el traslocado claro más abajo cerca de Vicente Azubi y bueno pescando acá buscando traídas mirando un poco la corriente mirando bien la costita las traídas están siempre en la costita y miro hacia el medio tirando porque veo movimiento del sábado miro hacia el medio hago el lanzamiento la dejo derivar de arriba muy altita hacia abajo y por atrás apareció un buque hermoso bueno no tengo pecho por cierto me reta y lindo un bicho hermoso por detrás de la mosca se la dejé se la dejé no la quiso y después empezó a subir unos chiquititos y la verdad que lo conté y como siempre no me creen como siempre no me creen en mi grupo así que bueno nada pasó esa anécdota también como que creímos que había sido un poquito de tiempo de la tratatación es como que también teníamos dudas si eran de eso o no creímos que eran de ahí de ese momento bueno quedó ahí y pasó un par de meses por eso fue en noviembre pasó un par de meses tres meses cuatro febrero veinticuatro febrero es el día me llama Diego desesperado veniste David a mí no vamos a hablar entre amigos veniste 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 saqué un dorado no sabés no sé qué no sé cuánto bueno toda la emoción de Diego que esparramaba furia toda esa euforia que le brotaba y me fui al toque bueno me cuenta toda la venta que lo va a contar en realidad les cuento yo una siesta me voy a jugar al tenis y como siempre tengo la caña cargada en la camioneta salí de jugar al tenis y tenía que venir el trabajo y digo me voy a pasar un ratito por el río voy a hacer unos tiros chico sí casi se nos corta casi se nos corta vos sabés que como siempre me parece me parece pero yo les quería hacer esa pregunta porque me parece que es un poco el final de todo ese esfuerzo que vienen haciendo y un poco donde encuentran toda esa recompensa ¿verdad? el video yo lo vi si ustedes lo pueden compartir en algún momento lo vi ese video que bueno sacan un dorado bárbaro y bueno la verdad que creo que es lo más lindo que han que han logrado ¿verdad? y creo que creo que se puede continuar con este con este desarrollo y me parece que es un desarrollo que tiene que tocar también a Río Cuarto también ¿verdad? eso sin duda sí yo te digo Federico cuando nombré recién la gente que estamos involucrando en todo esto también los chicos de la agrupación de Río Cuarto están enganchados porque imaginate que ellos están saliendo al río y de pronto se han encontrado que o tuvieron un pique o que vieron un dorado o que entre medio de un carmencito de sábado lo ven una colita amarilla estaba viendo varios comentarios de los muchachos de allá también que había muchísimo doradillo así que bueno estamos realmente les agradezco mucho ya prácticamente quedan un minuto y medio les agradezco mucho el tiempo la explicación creo que hubiera siempre siempre nos quedamos con ganas de hacer otra otra charla que la vamos a hacer y bueno los invito a que me planteen cada vez que tengan que tengan alguna cosa nueva para comunicar porque justamente forma estos proyectos quizás sean los más importantes yo por lo menos creo que en el país hoy es de lo más importante que hay relacionado a la protección del medio y ni hablar de la repoblación del dorado ¿verdad? así que bueno les agradezco mucho bueno Federico gracias a vos de verdad para nosotros siempre un placer poder contar las actividades que hacemos transmitir a veces nuestras emociones todo lo que nos va pasando siempre lo decimos por ahí a veces no hay que enfocarse solamente en el objetivo porque a veces cuando no lo cumpliste se ha entré frustrado pero la verdad que en el camino ese hasta conseguir el objetivo van pasando un montón de cosas lindas la verdad que para nosotros todo esto es muy grato ojalá que el proyecto recuperación de la biodiversidad tenga muchos años más podamos ir haciendo muchas más cosas y los invitamos a todos a que participen porque si algo tiene este grupo es que justamente le encanta recibir gente que tenga ganas de participar de colaborar y de compartir con nosotros estas actividades que no nos va a dar un poco Gracias por ver el video